Estamos aquí en el condominio Texales, en donde llevamos a cabo el programa de mejoramiento de condominios. Como ustedes pueden ver, aquí lo que hicimos fue mejorar la vialidad, colocamos luminarias solares y también se colocó la alarma vecinal. Esto gracias a la participación de todos los condominios que participaron en la cuarta convocatoria de este programa. Dejen de decirles que ya llevamos más de casi 1.200 condominios mejorados, una inversión superior a 327 millones de pesos y en donde hemos beneficiado a más de 332 mil habitantes. Esto es un programa del municipio de Querétaro, la quinta convocatoria ya está por salir. Son 104 beneficiados los que van a ser en esta última y decirles que estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Sí, claro, en la convocatoria que sacamos en el municipio de Querétaro, que encabeza la alcaldía Luis Nava, los condominios pueden escoger tres beneficios, ya sea el mejoramiento de la realidad, el cambio de todas las luminarias, de leds o solares, pueden escoger una alarma vecinal, pueden colocar también señalética, pintar de toda la parte de lo que es el condominio al interior en la parte de tráfico amarillo y podemos también colocar alarma, valla y, bueno, todo esto son parte de los beneficios. Los condominios escogen tres de estos beneficios y, bueno, estos son aplicados una vez que ya se validan y se cuentan con toda la aprobación. La verdad es que estamos muy contentos, dado que hemos platicado y caminado muchos condominios en donde se han manifestado. La verdad es que el gran trabajo que ha hecho el equipo y, sobre todo, que esta inversión va de impacto directo a todos los condominios. Como ustedes saben, si no fuera a través de este programa, no habría este beneficio, dado que el Código de Gobierno establece quienes están obligados a dar el servicio, mantenimiento y, por supuesto, mejorar sus medidas, son los condominios. Gracias a este programa, el cual termina el 30 de septiembre, es que ya, repito, casi 1.200 condominios son los beneficios en este programa. Soy vecino de aquí, de la cerrada Celtales, 230. Pues ya varios años, yo llegué aquí en el 2009, compré aquí en esta privada y apenas el año pasado fue cuando el gobierno nos ayudó en la pintura, pavimentación y, de acuerdo a eso, se estuvo la privada más, está más bonita, mejor, con el apoyo del gobierno. Soy Juan Carlos Pérez Santana, el presidente de esta cerrada Celtales 233. Muy bueno, porque si no lo necesitábamos, no teníamos bastante luz. Es lo que más se necesita en esta colonia, sí, este, la pintura, el repavimentado, que fue uno de los más importantes, porque ahí, pues, ya teníamos muchos baches en esta cerrada, sí. Y, pues, ahora sí que la alarma vecinal, que nos ayuda para cualquier detalle que pueda haber aquí.